Los pueblos costeros o cercanos a lagos, lagunas y ríos están llenos de leyendas acerca de criaturas que habitan en las profundidades de las aguas o sus alrededores. Muchas de estas criaturas se puede decir incluso que son más aterradoras que el legendario megalodón. Aunque cabe aclarar que las criaturas que verás aquí son originarias de leyendas de todo el mundo, pero ojo, esto no quiere decir que no existan. Al contrario, muchas criaturas mitológicas se han visto alrededor del mundo, y hoy te hablaremos de las que pudieran ser más aterradoras que un tiburón gigante. 11. Kalupalik Se dice entre los pueblos Inuit que en las cosas de América del Norte habita una criatura parecida a una sirena. El ser en sí es conocido como Kalupalik, un monstruo con algunos rasgos humanos que atrae a los niños y jóvenes que juegan cerca de la orilla, con un zumbido que resulta curioso. Cuando los infantes se acercan lo suficiente como para alcanzarlos, los ala velozmente y con una fuerza descomunal hacia las profundidades del océano. En un principio podría parecer un humano, si no fuera por su cabello verde, como si de alga se tratase, su piel del mismo color y sus uñas anormalmente largas. 10. NINJEN El ninjen, que en japonés significa humano, es una criatura que acecha en los mares que rodean la isla de Japón. Y, por cierto, no es para nada un humano. Simplemente se le llama así debido a su rasgo más aterrador, que se parece mucho a uno, o algo así. Sus extremidades son exactamente iguales a la de una persona, pero en su rostro, pese a que todo podría parecer normal, tiene la aterradora característica de no poseer nariz. En su lugar, no hay más que un grotesco agujero. Además de tener extremidades humanas, también tiene aletas y una cola de pescado. El ninjen es un asesino nato. Aparece nadando en la superficie del agua cuando los barcos quedan aislados a causa de la densa neblina. Pero si dejas que se acerque demasiado, puedes despedirte de este mundo. 9. LEVIATÁN El Leviatán está basado en una leyenda judía, pero también se le conoce por formar parte del bestiario cristiano. Se trata de un monstruo marino de varios cientos de metros que se dedica a llevar a la tumba a marineros inocentes. Este demonio escupe un fuego que hace hervir el agua a su alrededor, convirtiendo al mar en un auténtico infierno. Se dice que no es el monstruo como tal lo que acaba con los marineros, sino el vapor de agua más caliente que el fuego. 8. UMISOBU Si ver al Omisobu no te mata de un infarto, entonces lo hará él mismo arrojándote de la borda. Es un monstruo marino del folclore japonés. Tiene la forma de un fantasma colosal, tan negro como la noche más oscura. Solo se pueden distinguir sus dos ojos como grandes focos. Hay una razón por la que los marineros japoneses prefieren que haya tormentas, y es que es cuando el mar está más calmo que el Omisobu emerge de las profundidades en busca de nuevas víctimas. 7. HIDRA La hidra es una de las criaturas más conocidas de la mitología griega, y no es para menos. Es un monstruo gigante de cuello largo, parecido a un dinosaurio. Además, tiene una mandíbula equipada con una dentadura filosa y un aliento ácido capaz de quemar la piel. Pero su rasgo más aterrador es que si se le corta la cabeza, de la herida saldrán dos en su lugar. 6. FINFOLK En la cultura celta, existe la leyenda de un barco fantasma, conducido por una tripulación de terribles hechiceros, expertos en la magia negra. Estos individuos llevan el nombre de FINFOLK, y lo peor es que no se limitan a actuar en las aguas. La leyenda dice que de vez en cuando se adentraban en las tierras a secuestrar jóvenes, tanto hombres como mujeres, para obligarles a casarse con ellos y mantenerlos en una vida de esclavitud y dolor. 5. JORMUNGANDER Jormungandr es un monstruo que forma parte de la mitología nórdica. Es una serpiente abominablemente grande y que mora en las aguas de Midgard, el mundo de los hombres. Hay que hacer hincapié en el tamaño de esta bestia feroz que, según la mitología, era tan grande que podía extenderse de un lado al otro del mundo. 4. KRAKEN El Kraken es una de las criaturas más famosas de este top, y todo se debe gracias a la industria del entretenimiento. No obstante, la realidad es que según la leyenda escandinava original, el Kraken no era uno solo y no tenía una sola forma. Podía existir como el clásico calamar gigante, pero también podía tener forma de pulpo. Incluso, hay algunas versiones que lo describían como un cangrejo gigante que destrozaba a los barcos con sus pinzas. Sea como sea, cualquiera de las variantes es igual de aterradora. 3. SIRENE CROWEN Según una leyenda escocesa, el Sireen Crown era una bestia marina completamente despiadada, con una boca llena de colmillos y un cuerpo gigante. Su forma de conseguir nuevas víctimas es algo perversa. Primero, reduce su tamaño al de un pez común y corriente, quizás del tamaño de una mano o, como mucho, un brazo, tratando de parecer llamativo para un pescador sin llegar a ser amenazante. Entonces, cuando el pescador lo atrapa, el Sireen Crown crece de nuevo, alcanzando su tamaño original y devorando de un solo bocado todo a su paso. 2. IQ TURSO IQ TURSO se traduce del finlandés como el TURSO ETERNO. Esta bestia es conocida también como el último salvaje, y es un ser de proporciones descomunales y habitante de las aguas más profundas. Es parecida a un pulpo, puesto que tiene tentáculos. No obstante, en algunas fuentes se le describe con una cornamenta de alce. Además, cuando está más furioso, hace que se le salgan un par de alas de dragón. 1. Vodianoi La mitología eslava es anfitriona de uno de los monstruos más espantosos de este video, el Vodianoi. Su cuerpo es como el de una babosa gigante cubierta de fango maloliente. Tiene una barba verde mohosa y su rostro se asemeja al de una rana. Para cazar, se disfraza de un joven muy atractivo, que atrae a las mujeres al agua, donde puede ahogarlas y luego comerlas con tranquilidad, o para convertirlas en su consorte. Habita en las ciénagas y en los vados. Zona 0. Eash Uisge El Eash Uisge, o traducido del escocés antiguo, caballo de agua, es justamente eso. Es un demonio maligno, siempre en busca de nuevas víctimas. Puede disfrazarse de un esbelto caballo o un poni adorable, tentando a los jóvenes a subirse a él y dar un paseo. Pero en cuanto se suben a su lomo, su piel pegajosa y adhesiva evita que la víctima huya. Entonces, se sumerge en las aguas profundas, donde desgarra el cuerpo de su presa y deja solo el hígado intacto. Ahora bien, si quieres saber cuáles son los seis monstruos con los cuales te puedes topar en la Tierra, tienes que ver este video. Nos vemos allá. ¡Gracias!